Nosotros hemos llevado a cabo una política en favor del pueblo que los adversarios tachaban de populismo, de paternalismo, pero como son muy hipócritas y andan desesperados porque quieren seguir robando, quieren regresar a eso, a robar, pues sus intelectuales, orgánicos, expertos, publicistas les recomendaron que había que buscar a alguien que haya nacido en un pueblo y con apariencia de ser una gente del pueblo. Un poco el engaño de cuando Fox, de que era una gente sincera, desde el lenguado, que iba a acabar con las tepocatas, iba a acabar con la corrupción y muchos se creyeron ese cuento. Luego vendieron otro cuento de un hombre guapo, hicieron hasta una telenovela. Y ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse, porque no sé si ustedes han escuchado mucho eso de cómo quien empieza vendiendo libros o con una taquería. Conozco algunos casos de políticos corruptos que justifican así toda la riqueza, mala vida que han acumulado.